bienvenidos a la cámara del arte hoy vamos a recrear con pintura acrílica la obra la cabeza de medusa del famoso pintor caravaggio si quieres ver el proceso completo no te pierdas el siguiente vídeo en primer lugar explicaremos muy resumidamente el proceso de creación de este cuadro en este vamos a usar pintura acrílica empezando por una capa de grisalla donde daremos las valoraciones tonales y poco a poco iremos añadiendo color primero los tonos oscuros luego los medios y por último los tonos claros os dejamos por aquí el proceso y mientras podéis escuchar la historia del mito de medusa el mito de medusa es una de las historias más intrigantes y complejas de la mitología griega que combina elementos de belleza terror poder y redención medusa es una de las tres gorgonas criaturas monstruosas que según las fuentes más conocidas tenían serpientes en lugar de cabello y una mirada capaz de convertir a cualquiera en piedra pero la historia de medusa es mucho más rica y matizada llena de simbolismo y tragedia medusa a diferencia de sus hermanas esteno y oriales no nació siendo un monstruo según las versiones más extendidas del mito medusa era originariamente una hermosa doncella era tan bella que capturó la atención de muchos incluidos dioses en una de las versiones más populares del mito medusa era una sacerdotisa de atenea la diosa de la sabiduría de la guerra y estaba comprometida a una vida de celibato como parte de sus deberes sin embargo su vida cambió radicalmente cuando el dios del mar poseidón se encaprichó de ella poseidón la en el templo de atenea profanando así un lugar sagrado atenea furiosa porque su templo había sido profanado decidió castigar a medusa transformándola en una gorgona una criatura horrible con serpientes en lugar de cabellos la belleza de medusa se convirtió en su maldición a partir de ese momento cualquier que la mirara directamente quedaba convertido en piedra de este modo medusa pasó de ser una víctima a convertirse en una figura temida y rechazada el héroe perseo es el protagonista de la parte más conocida del mito de medusa perseo era hijo de zeus y danai y fue enviado por el rey polidectes en una misión casi suicida traer la cabeza de medusa polidectes planeaba deshacerse de perseo pues estaba enamorada de danai y veía en perseo un obstáculo sin embargo perseo recibió la ayuda de los dioses atenea hermes y hades le proporcionaron varios objetos mágicos un escudo brillante que funcionaba como un espejo para que perseo no tuviera que mirar directamente a medusa unas sandalias aladas que le permitían volar un casco que lo hacía invisible y una espada afilada capaz de cortar cualquier cosa guiado por las grayas tres ancianas que compartían un solo ojo y un diente entre ellas perseo llegó a la guardia de las gorgonas en los confines del mundo mientras medusa dormía perseo utilizó el escudo de atenea para verla reflejada y sin mirarla directamente logró decapitarla con su espada de la sangre derramada de medusa surgieron dos criaturas míticas el caballo alado pegaso y el gigante grisaor hijos que medusa había concebido con poseidón tras decapitar a medusa perseo colocó su cabeza en una bolsa consciente de que su poder petrificador permanecía intacto a lo largo de su viaje de regreso perseo utilizó la cabeza de medusa como arma en varias ocasiones por ejemplo rescató a la princesa andrómeda de un monstruo marino convirtiendo a la criatura en piedra con la cabeza de medusa al regresar a casa perseo usó la cabeza de medusa para petrificar a polidectes y a sus seguidores quienes habían intentado hacerle daño a su madre finalmente perseo entregó la cabeza de medusa atenea quien la colocó en su égida un escudo o coraza que la diosa llevaba como símbolo de protección y poder el mito de medusa ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos tradicionalmente medusa es vista como un símbolo de peligro que representa lo femenino indomable y destructivo su figura ha sido utilizada para representar el caos y la muerte pero también ha sido reinterpretada como un símbolo de resistencia y empoderamiento especialmente en la cultura contemporánea la imagen de medusa ha sido ampliamente utilizada en el arte y la arquitectura no sólo como una representación del poder y el terror sino también como un talismán para alejar el mal el rostro de medusa es uno de los más reconocidos de la mitología griega apareciendo en monedas antiguas escudos y más tarde en innumerables obras de arte a lo largo de la historia hoy en día medusa sigue siendo una figura fascinante tanto en el arte como en la literatura y continúa inspirando debates sobre su significado y su legado en la cultura occidental desde un ser monstruoso hasta un símbolo de empoderamiento femenino la historia de medusa es un reflejo de cómo los mitos pueden evolucionar y adaptarse a los tiempos y a las interpretaciones culturales cambiantes y y gracias por ver el vídeo no olvides participar en el sorteo y si te ha gustado suscríbete a nuestro canal nos vemos en el próximo capítulo no 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 no